Humberto Acuña Corazón, Lamba y Ecalo Alianza para el Progreso Marquemos las señores Alianza para el Progreso Marquemos las señores Por eso el 5 de Octubre Votemos con decisión Por ser la mejor opción Humberto por la región Apoyando el deporte En la agro y educación Apoyando el deporte En la agro y educación 107 colegios En Bucaná de toda la región Entonces creo que Como Humberto Acuña Ya hay un compromiso De trabajar de la mano Con el alcalde Muchumí De trabajar de la mano con el alcalde Provincial de Lambayeque Para lograr la transformación Que ustedes el día de hoy Han podido manifestar